La grandeza de nuestros pensamientos determina la dimensión de nuestros logros. En esta oportunidad, Radio Natividad te invita a que escuches una reflexión especial que edificará tu mente y tu corazón. El Ave María tiene los tres elementos fundamentales de lo que hemos escuchado en la proclamación del Evangelio. Ave María que significa, alegra de María, el Señor está contigo, tú eres llena de gracia. Y esas tres ideas que están muy concatenadas es el saludo que le dirige el ángel en nombre de quién? De Dios a María. Y para explicarle la misión a la que había sido llamada. ¿Cuál es la misión que recibió la Virgen María? Que es por la que nosotros reconocemos que María es lo más importante después de Jesucristo aquí en la tierra para nosotros. Que ella es la madre de Dios. Y ella es madre de Dios y por obra y gracia del Espíritu Santo. Y ahí intervienen las tres personas de la Santísima Trinidad. El Padre la elige a ella para que el Hijo nazca, se haga hombre y a la vez es por obra y gracia del Espíritu Santo. Así que la Santísima Trinidad se hace presente también en el misterio de la Virgen María. Pero en estas tres primeras palabras que siempre rezamos en el Ave María, está sintetizada todas las cosas que tienen que ver con la Virgen. La primera de ellas es, aunque no está en el primer lugar, o sea, en la narración, es que el Señor está con María. El Señor, ¿quién es el Señor? Dios está con María. Este saludo, el Señor está con ustedes, que nosotros lo solemos decir con mucha frecuencia en la Eucaritía y en otras celebraciones, tiene un doble significado. La presencia de Dios, ciertamente, en la persona. Cuando nosotros decimos el Señor esté o está con ustedes, significa que verdaderamente el Señor, Dios, está presente. Pero la segunda idea que es muy importante y que solamente se maneja en el ámbito de la Biblia, de la Palabra de Dios y por tanto de la Iglesia, es que ese saludo se dirige siempre en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, a aquellas personas que tienen una misión importante que cumplir. Incluso nosotros, cuando decimos que el Señor esté o está con nosotros, es porque además de que se hace presente, nos acompaña en la misión que Él nos ha puesto de anunciar el Evangelio de Jesucristo. Fíjense bien entonces lo importante, el Señor, Dios, saluda a través del ángel, diciéndole, oye, tú no te puedes quejar porque el Señor está presente en ti y está presente para ayudarte en la misión que vas a tener, que lo dice un poquito después, vas a ser la Madre del Altísimo. Y por eso, si vas a ser la Madre del Hijo de Dios, la segunda persona es la Santísima Trinidad, pues Dios mismo tiene que estar con Él, con ella. Dios Padre y Dios Espíritu Santo, porque por supuesto, Dios Hijo está presente ya en el vientre materno. Y esta expresión, fíjense, es lo que produce un imperativo, un mandato, que le dice el ángel, por eso comienza con el mandato, primero. Alégrate, Virgen María, alégrate María, alégrate. ¿Qué significa alégrate? Que esté alegre, que tenga confianza. Ella después va a decir, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? No, no te preocupes, el Espíritu Santo va a actuar en ti y entonces ella dirá, hágase en mí según tu palabra. Pero la alegría no es la alegría de la bulla, no es la alegría mundana, sino la alegría significa eminentemente dos cosas. Alégrate, es decir, ten fe. Después, cuando María visita a Santa Isabel, ¿Santa Isabel qué le dice? Oye, tú sí eres feliz porque has creído. Solamente el que es capaz de creer puede estar alegre. Uno puede tener muchas tristezas, porque se le muere un ser querido, porque tiene una dificultad, o que se ha ido del país, o por lo que sea, pero aún así tenemos que estar alegres. No con la alegría del mundo, sino con la alegría de Dios. Es decir, tener fe. Y alégrate, porque el Señor te ha elegido. María, el Señor te ha elegido. Y te ha elegido para una misión. O sea, el Señor, Dios, confía en ti. Y si eso no te causa alegría, pues apaguí vamos, como decimos en Venezuela. Alégrate, significa confía, ten confianza y manifiéstalo. Aún en el medio del dolor de la cruz, María es alegre, está alegre. No porque le está matando a su hijo, sino porque ella ha sido un instrumento, un eslabón, para que su hijo Jesús, como lo dirá después, ahí lo dijo en el Evangelio, es el salvador. La palabra Jesús significa el salvador. Salvador. Entonces, es un motivo de alegría. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente la ha elegido, la ha consagrado, sino le ha mostrado su confianza. Y esto tiene que ver con la otra expresión que es muy bonita. Tú, llena de gracia. Llena de gracia. ¿Y qué significa llena de gracia? Algunos dicen por ahí, en algunos escritos, porque era muy bonita. Yo no digo que no haya sido bonita, pero eso no es lo más importante, porque en el Evangelio no se hacía ningún concurso del mismo universo, sino se hacía en todo caso el concurso de la fe, de la esperanza, de la caridad. Pero la belleza de María no está solamente en su aspecto físico, sino sobre todo porque está llena de gracia. Desde antes de nacer, como le sucedió a los profetas, a Jeremías antes de nacer había sido consagrado. María ha sido consagrada antes de nacer en el vientre de su mamá, perdón, por obra y gracia de San Joaquín y Santana. María, entonces, es intervenida por Dios, arropada por la gracia, y en orden a que se va a convertir en la mamá de Dios, en la madre del Altísimo. Y eso significa que el Señor Dios Padre, con la acción del Espíritu Santo, la preserva del pecado original, le quitan el pecado original. Nosotros creemos y confesamos la Inmaculada Concepción desde el momento en que fue ella concebida, purísima. ¿Para qué? Para que sin pecado, llena de la gracia de Dios, pues pueda ser la Madre de Dios. Ella hubiera podido perfectamente ser la Madre de Dios y el Señor interviene de otra manera. Pero antes de nacer, en el momento en que ella es concebida, comienza a llenarse de la gracia de Dios, es transformada, es transformada. Yo creo que estas palabras nos ayudan a entender el misterio de la Virgen María, Madre de Dios. Nosotros la veneramos como Madre del Rosario, como Madre de la Consolación, como Virgen de Coromoto, Virgen del Valle, y todas esas vocaciones son bonitas y necesarias, porque nos hablan de una faceta, a lo mejor, de la Virgen María. Pero la verdadera vocación de la Virgen María es Madre de Dios. Y es Madre de Dios para cumplir ella, o hacer cumplir a través de ella la promesa de salvación. Y entonces se realiza el misterio de la encarnación, que es Dios, que se hace hombre, sin dejar de ser Dios, pero también siendo hombre, que es el misterio de la encarnación, que tiene la finalidad de la salvación, de la libertad de todos los seres humanos. Todo esto, nosotros que somos devotos de la Virgen, podemos y debemos verlo como aplicado en nuestra vida, porque esas tres cosas de las que estamos hablando, tienen una aplicación para nuestra vida. La primera de ellas es que Dios está con nosotros. Ya lo dije hace un momentico. Muchas veces en el saludo, ¿verdad?, cuando se proclamaba el Evangelio, o cuando iniciamos la Eucaristía, o en algún momento también, o en alguna de las celebraciones, solemos decir, el Señor está con ustedes. ¿Qué significa eso? Dos cosas. Una que de verdad, está con nosotros. Y hay una realidad que nos lo garantiza, y es que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, Dios está con nosotros. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Muchos de los que estamos aquí, tenemos a nuestros padres ya en el cielo. Pero están con nosotros. No porque resuciten, sino porque tenemos su misma sangre, tenemos su apellido, tenemos lo que nos ha transmitido. Y el recuerdo se hace vivo, porque papá y mamá siempre están con nosotros en el recuerdo, en la memoria. Pero también porque ellos nos prepararon para la vida. Y en el caso de Dios, Dios está con nosotros porque nos hizo sus hijos. Pero también, para garantizarnos que podemos cumplir los diez mandamientos. Para garantizarnos que podemos cumplir la misión que Él nos ha dejado. ¿Cuál es la misión que nos ha dejado? La de anunciar el Evangelio. La de anunciar los misterios del Reino de Dios. La de construir el Reino de Dios. La de hacer posible en la Iglesia. La de manifestar nuestro testimonio de vida. Por eso, como María, también nosotros podemos decir que el Señor está con nosotros. Y el Señor que transformó a María y la libró del pecado antes de que ella naciera. también a nosotros, aunque fue después de nuestro nacimiento, nos ha llenado de gracia de una manera muy especial. Nos hizo hijos de Él y nos ha llenado de gracia transformándonos, haciéndonos inmaculados. Otra cosa es que después por nuestro egoísmo cometamos algún pecado y para ello tenemos la posibilidad de lavarlo con el sacramento de la penitencia, con nuestro ayuno, con nuestra oración. Pero fíjense bien, nosotros hemos sido transformados como consecuencia de la acción de Dios en nosotros por el bautismo. Como Él transformó a María para que fuera la madre de Dios, también nos transforma a nosotros por el bautismo. nos llena de su gracia para que podamos ser hijos de Dios. Y qué bonito entonces es que cuando nosotros recemos el Ave María cada día en el Rosario o antes de acostarnos o al levantarnos o cuando rezamos el Ángelus o cuando hacemos alguna oración, nosotros recordemos que María llena de gracia nos recuerda que también nosotros somos liberados del pecado original, fortalecidos con la gracia de Dios para poder cumplir la misión de ser Hijo de Dios. Y entonces viene el imperativo que con el cual saluda el verbo en imperativo con el cual saluda el Ángel a María se nos aplica a nosotros. ¡Alégrense! ¡Estén alegres! San Pablo lo dice, estén alegres en el Señor, no estén alegres en el reggaetón o con los vallenatos o con el miche, eso no es alegría, eso es otra cosa. Puede ser que estemos de fiesta y podemos tomar un michecito, otra cosa es que el miche nos tome a nosotros. Puede ser que estemos en una fiesta y pongamos música, podamos hasta bailar, comer, pero eso es una cosa y otra cosa es la verdadera alegría. ¿Cuál es la verdadera alegría? Ya lo indiqué, la de la fe. Nosotros podemos decir que somos alegres y estamos alegres porque hemos creído y hemos creído porque Dios está con nosotros, Él mismo nos ha regalado la fe y nos ha liberado del pecado para que creamos mejor, pero a la vez para que estemos en sintonía con Dios. Cuando uno está con Dios, cuando uno está con Dios, de verdad, de verdad, uno se siente contento, alegre, aun cuando esté sufriendo mucho. Hace algunos días yo visitaba a algunos enfermos y había algunos de ellos que me decía que quería confesarse y que le pusieran los óleos y me dijo, ay, Padre, yo me antojé de que fuera usted. Tranquila, para eso estaba. Pero después que se confesó que le pusimos los óleos, que le dimos la comunidad, me decía, Padre, estoy muy contenta, me duele todo el cuerpo por los hachaques que tiene, me preocupa que mi hija tiene que trabajar el doble para poder yo alimentarme, pero estoy contenta porque estoy actuando en el nombre de Dios y esto se lo estoy transmitiendo a mí. Fíjense entonces ustedes cómo el Evangelio que es para escucharlo y ponerlo en práctica, hoy al hablarnos de la Virgen María pues se aplica también a nosotros. ¿Y cuál es el mejor homenaje que nosotros le podemos presentar a la Virgen María? Podemos presentarle muchos homenajes y hay homenajes como el de anoche o como el de otros momentos de procesión o los adornos que le vamos poniendo a la Virgen o la imagen a la cual le prendemos una velita. Ayer cuando íbamos hacia Mesa del Tigre había muchos altares con imágenes de la Virgen. Eso, eso es un homenaje. Nosotros no adoramos imágenes pero la imagen de la Virgen María nos recuerda que ella es la Madre de Dios y que nosotros tenemos que imitarla. Y el mejor homenaje es imitar a María ciertamente en todas sus virtudes pero hacer realidad que ese saludo del ángel todos los días nosotros la podamos tener y que entonces no solamente entendamos que Dios está con nosotros sino que desde nosotros el Señor tiene que estar con los demás. El saludo este de el Señor está con ustedes no solamente lo debemos decir sino lo debemos transmitir. Cuando yo me porto bien cuando yo hago el bien cuando yo me relaciono con mis hermanos aún en medio de las dificultades que podamos tener yo le estoy diciendo el Señor que está aquí dentro de mi corazón está contigo está en tu corazón y por eso te tienes que alegrar como yo me alegro y entonces saber transmitir esa alegría esa alegría que es comunión que es fraternidad que es solidaridad que es preocupación de los unos por los otros en los momentos difíciles de enfermedad pero también en los momentos de alegría en los momentos de hacer cosas por los demás ayer alguien que que habló sobre la vida de Monseñor Erasmo decía una cosa que era muy bonita algunos de ustedes lo conocieron y era que él siempre se preocupó por la gente en especial por los más pobres los necesitados e incluso por cosas que a lo mejor algunos dirán otros no lo hacen se preocupó de las carreteras de formar de buscar maestros de hacer que la gente echara para adelante ¿por qué? porque estaba transmitiendo el Señor que lleva dentro de su corazón y no es otra cosa que eso que compartir y que compartimos también la gracia que nos fortalece que nos hace limpio y que nos hace puros vamos a continuar esta celebración fíjense que en la misma celebración lo que hemos meditado y que nos propone el Evangelio se hace realidad el Señor está con nosotros está con su palabra y está porque donde dos o más se reúnen en nombre mío ahí estoy yo en medio de ellos el Señor está en medio de nosotros no lo vemos pero lo sentimos y se hace presente en la Eucaristía con su cuerpo y su sangre para alimentarnos de manera que aquí lo que le hemos dicho a María lo que el ángel le dice a María lo que nosotros rezamos y lo que nosotros hacemos se hace realidad el Señor está con nosotros y nos llena de su gracia de la gracia de la palabra del testimonio del servicio del alimento del pan de vida eterna eso es todo gracia y nos llena de esa gracia y esta celebración está llena de la gracia de Dios y por eso debemos estar contentos alegres pero con la alegría repito no del mundo sino con la verdadera alegría de sabernos elegidos consagrados por Dios como María también lo fue elegida y consagrada por Dios le parecía a Jeremia que dice Jeremia no quería ser profeta y el Señor le dice yo te he elegido a ti desde el vientre materno pero es que el Señor también a cada uno de nosotros a todos nos ha elegido desde el vientre materno ¿para qué? para ser sus hijos para cumplir con una misión para ayudar en la salvación para ser alegres continuamos esta celebración y al ofrecer el pan y el vino pues ofrezcámonos nosotros y digámosle como dice al final del evangelio que hemos escuchado a el Señor de parte como lo hizo que lo hizo María aquí estamos Señor para cumplir tu palabra para cumplir tu voluntad Amén